Dando seguimiento a una denuncia que llegó a la redacción de CPS Noticias, un ciudadano de manera anónima denunció que un conocido banco de la cabecera municipal no le ha querido resolver su apoyo económico del Afore por desempleo. Destacó que le mandaron a La Paz por el apoyo de su Afore por desempleo, esto luego de que estuvo casi dos horas discutiendo porque según en los bancos de aquí no pueden realizar las firmas requeridas. Sin embargo comentó que antes le llamaron para constatar que era él quien solicitaba el apoyo y le acusaron que no era él quien solicitó dicho apoyo económico y por ende le acusaron que prestó su identidad. Relató el ciudadano que solo le está poniendo trabas y excusas el banco para no darle su dinero que finalmente destacó en estos tiempos de la contingencia sanitaria por la pandemia del COVID-19 y el desempleo al que afronta es de vital importancia contar con este apoyo económico. Por lo que hizo un atento llamado a las autoridades correspondientes para que le ayuden. Con imágenes de Julio Parra para CPS Noticias, Esmeraldo Campo.